¡Buenos días, Bibis! Y ahora os estaréis preguntando ¿Bibis? ¿Qué es eso? ¿Dónde están los amores? Me he despertado... Ayer por la noche no pude dormir Nada, o sea, hasta las 5 de la mañana No me pude acostar Y ahora, mirad lo que estoy haciendo Me acabo de descargar Minecraft Señores Hola, aquí está Madre mía Anoche, en mi extra aburrimiento total Dije, hola, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? No sé qué Y me instalé los sims en el móvil Pero no me acaba de llamar mucho Y me acordé que Oscar siempre me estaba diciendo Descárgate de Minecraft, no sé qué Y jugamos algún día juntos Y me lo acabo de descargar Vamos a ver O sea, creo que se me va a dar fatal Pero voy a probarlo Por cierto, me llegó hace tiempo esta funda del móvil Que en realidad lo protege mucho mejor O sea, es como que hiper mega protectora Y esta es... ¡Hola! Es bastante bonita, así como de espejo ¿Qué es lo malo? Que no puedo meter la tarjeta de transportes detrás Y yo siempre la llevaba detrás de esta Es que esta está hecha ya, hecha mierda ya O sea, se fue todo Así que no sé ¿Dónde lleváis vosotros la tarjeta de transportes? Uy Es que yo necesito llevar la mano como siempre Porque... Bueno, me da mucha pereza sacarlo del pulso y todo eso No sé No me gusta Lo he probado hoy Así que nada Pues no juego al Minecraft Pues me voy a acompañar a Mark A hacer unas cosillas Let's go Me encanta porque siempre en Callao Hay alguna cosa Eso en verdad no sé lo que es Pero bueno Sigamos Oh, ahí hay una boda Mirad que monos What? ¿Y esa pedazo grúa de ahí? Hola, es que es enorme ¿Qué es eso? ¿Pero qué cojones? Yo quiero uno Y Mark dice que hoy va muy feo Y no quiere que le grabe Así que bueno Grabo a Primark Que vamos a entrar ahora Y su nuevo iPhone 7S 7S digo yo 7 Plus Cabrón 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 No me salió ni la palabra Me encanta No encontrábamos las camisetas De Marbel Y le pregunto a la chica Oye, las camisetas frikis ¿Dónde las tenéis? No, no No, he dicho frikis He ya entendido otra cosa Ah, vale Por aquí están Hola Hola Mark, llévatela por favor Esta la llevaba a mixtar otro día Hemos pedido sushi Sushi A ver qué hay dentro Sushi Y esto es lo de Mark y mío Bien, sushi ¿Cuánto tiempo sin sushi? Y esto es todo ¡Hala! Ya le he jodido el plan Y ya estoy en casa Qué bien me ha sentado el sushi O sea, qué rico estaba Y os voy a comentar una cosita Porque os acordáis lo de la la love Que os lo dije Que lo de las fotos Que habíais pedido un montón de fotos Y que me habían llegado muchos créditos Para yo pedir fotos Pues voy a dedicar 200 de esos euros Para vosotros Voy a hacer un sorteo Bueno, dos sorteos En realidad son 100 euros y 100 euros Uno por Instagram Y otro por Twitter Que... Bueno, os lo digo rápidamente Las condiciones para participar en el de Instagram Es seguirme en Instagram Y poner una foto con el hashtag O sea, la foto que he subido Que la tenéis en mi Instagram Que bueno, ahí tenéis todas las instrucciones Pero es con el hashtag Imprime tu vida Que me parece muy bonito O sea, se me ha ocurrido en el momento Y digo Imprime tu vida Es que es verdad Y por Twitter Tenéis que seguirme en Twitter Y darle retweet a mi tweet fijado El sorteo será en dos semanitas Y eso Y bueno, la foto que he hecho es De... De esto Es que mirad O sea, mola Una barbaridad Las fotos así Son tan geniales Y esto es una de las tandas De las que imprimí Porque tengo otras dos Y es que me encanta O sea, me encanta tener las fotos así Poder tocarlas Y tenerlas físicamente Así que nada Espero que participéis Porque... O sea, me hace ilusión Poder... Que... O sea, ese dinero Esos créditos me han llegado a mí Por vosotros Entonces, qué mejor Que parte de ese crédito Invertirlo en vosotros Así que nada Que espero que participéis Y no he puesto muchas condiciones Porque es que Lo más sencillo posible Y nada Eso Que tengáis muchísima suerte Chicos ¿Os suena esta zona aquí? He vuelto Bueno, estoy volviendo A mi antigua casa Estoy alucinando De todo lo que me comía yo Todos los días De metro y de transporte público O sea, es una burrada Tengo que coger dos metros O tres Y luego un bus O sea Estoy tardando desde mi otra casa Hasta esta una hora Es que ya tengo que esperar Nuevo minutos al siguiente bus O sea No sé Buah Menos mal que me he cambiado Porque esto es Una auténtica locura En el caso Que voy a esta casa Porque tengo que recoger Unos paquetitos Que me han llegado Así que Los veréis pronto Mira Lo que me ha llegado O sea Es enorme ¿Cómo voy a llevar yo esto? Por Dios Me lo mandaron de Miss Wood Que llevaba seguiéndoles Un montón de tiempo Y me dijeron De mandarme un mapa Y dije Oye O sea Oye Hola Pues claro Si son geniales Voy a abrirlo A ver si por lo que sea Es más pequeño Y me lo puedo llevar De otra forma Porque es que Es que es enorme esto Chicos Hemos conseguido meter Ahí el El cuadro Estoy en un cabify Y la verdad que el hombre Es súper simpático Me ha puesto una cara Un poco extraña Cuando me ha visto Que había que meter eso En el coche Pero al final Lo hemos conseguido meter Y ahí está Lo que pasa es que Sin la caja La caja no cabía Era muy grande Así que estamos ya De camino a casa Ya lo tengo aquí en casa Ya lo he traído Madre mía Madre mía Bueno 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 Y aquí tenemos el mapa Ya bien Bueno bien Que lo podáis ver bien Simplemente Es chulísimo Va a ir ahí ¿Vale? Esto Ahí Es enorme O sea como veis Se ocupa casi toda la cama O sea creo que mide unos 20 Porque la cama es de 1,35 O 1,30 O una cosa así Pero es genial Y es así como de corcho Y mira Ahora os enseño Viene aquí con las chinchetitas ¿Sabes? Chinchetas Que aquí pones Place to go Y already been Que entonces A ver Vale Las verdes Son Already been Uy Eh Que no entra Already been Y las rojas Place to go Vale Entonces Voy a empezar a colocar Y ahora os enseño Bueno bueno De momento vamos a dejarlo así O sea sitios por ir California Nueva York Eh Italia Alemania Y Noruega Y sitios querido Bueno pues España Eh Francia O sea Estrasburgo Bélgica Londres Ah bueno y sitios por ir Y también a Australia De momento vamos a dejarlo así Y vamos a intentar conseguir que Para el 2000 O sea para Entre lo que queda de 2016 Y 2017 Poder cambiar Todas las chinchetas rojas Por verdes ¿Lo conseguiremos? Creo que no Pero lo intentaremos O sea Si veis la cara Del chofer Cuando ha visto esto Ha sido como Hola Ayer ¿Qué pasó ayer? Ayer La vida Pues me llevó A tomarme en la cama Mientras veía a Gran Hermano Y me dormí O sea es que no pude Ni de a Gran Hermano A las 12 o así Y estaba ya Sopa Durmiendo En fin Hoy me he levantado Con muchas ganas de trabajar Y hacer cosas Así que esto lo veréis Mañana en el próximo vídeo No olvidéis de darle a like Para que me siga a mí Motivando para hacer dailies Y nos vemos Muy 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 prontito En un próximo daily Adiós No olvidéis de darle a like No olvidéis de darle a like